Ofena pronostica la llegada de nuevos frentes fríos y lluvias con tormentas eléctricas en el Caribe nicaragüense. Estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy jueves 12 de enero del año 2023. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Ofena les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Los frentes fríos se mantienen circulando el número 23 del Golfo de México hacia el Golfo de Honduras en los próximos días. Para el día viernes se mantendrá cerca de la península de Yucatán. Y para el día sábado 14 estará en el Golfo de Honduras y para el día domingo 15 estamos localizando otro frente frío número 24. Y se mantiene el frente frío número 23 sobre parte del territorio de Nicaragua del Noreste, principalmente en la zona Bismuna y Cabo Gracias a Dios y cerca de Honduras. Con desplazamiento hacia el Noreste pero que estará generando algunas condiciones de baja temperatura. Las bajas temperaturas para este día jueves son el Pacífico mínima de 24 a 25, máxima de 28 a 34, región central 18 a 23, máxima de 26, 30, triángulo minero hacia el sur 18, 22, máxima de 25 a 29, Caribe de 23 a 24 y máxima de 26 a 27 grados Celsius respectivamente. Ráfaga de viento en la zona del Pacífico 27, 52, región central 39, 54, triángulo minero al sur 31, 39 y la zona del Caribe de 32 a 36 kilómetros por hora respectivamente. Mientras que las condiciones de lluvias para este día jueves. Algunas lluvias con tormenta eléctrica en las zonas de Guaspán buscando hacia Rosita, mientras que algunos chubacos en la parte de Ocotal, Estelí, Madrid, Cuán, El Ayote, Juigalpa, Nueva Guinea, Punta Gorda, Alamicamba y El Tortuguero y el resto del territorio. Pocas posibilidades de precipitaciones y aisladamente algunas llovinas entre las zonas de Managua, Masaya y Granada y la parte sur de Rivas. El día viernes mantendremos llovinas y lluvias ligeras desde Bilgui hacia el Muey de los Bueyes, El Ayote, San Juan de Nicaragua, San Carlos, Punta Gorda y Blufi. El resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones. Sábado mantenemos algunas condiciones de lluvias que están más en la parte del norte, buscando desde Bilgui, Triángulo Minero, Ayapal, Murra y parte de Ocotal. Mientras que algunas llovinas y lluvias ligeras de Punta Gorda hacia San Juan de Nicaragua. El resto del territorio no tendrá condiciones de posibilidades de precipitaciones. Tendremos un día bastante soleado y bastante despejado. Para el día domingo, la mayoría del territorio totalmente despejado, con posibilidades de lluvias casi nulas. Mantendremos un día bastante soleado y nublado. Mantendremos posibilidades de algunas llovinas y chubasco en Punta Gorda hacia San Juan de Nicaragua y el borde de San Carlos, buscando la parte de Peña Blanca. Para Noticias 12, Gloria Campos.